¿Conor? Son los alias esos, los Knicks 1962, un tipo grande No, mirá la foto de los Virgos Abajo ¿Entendés? Se nota esta 11 años sentado con las Pringles Al lado y una botella de Coca-Cola ¡Mi vida! Bueno, pero para... ¡Mirá lo que son! ¡Pero lograron algo! ¡Vos a qué puto mundial fuiste! ¡Estos pibes lograron algo! ¡Para, para! Algo que te marcamos hace tiempo ¿Cómo están creciendo los deportes electrónicos? ¡Para, para, para! ¡Definí deportes! ¿Son deportes electrónicos? ¿Son los e-sports? ¡Definí deportes para... ¡E-sports! Son juegos, chicos Son concursos de juegos Si ustedes escucharon Que los yihadistas se entrenaron Con un juego muy conocido De la Playstation 4 Que se llama Minecraft Fue un momento cuando hablábamos Tanto de los ciber Y que la gente Y los chicos Estudaban a jugar mucho ese content Sí Yo todavía hablaba con vos Por ahí pasaban 40 horas jugando ¿Cuál es tu récord De cantidad de horas? Te van a molestar mucho Me preguntan ¿Cuál es tu récord De cantidad de horas Que pasaste ahí jugando? ¡Récord! La verdad que no llevo una cuenta Mentira Te estiras A ver El día me pasé 5 días Sinceramente este video Lo tengo ganas de hacerlo Hace muchísimo tiempo Y nunca tuve Ese impulso final Para decir Bueno, lo hago Pero hace muy poco Pasó algo que yo creía Que iba a terminar De existir En los medios De comunicación tradicionales Y que simplemente La sociedad Como Argentina Simplemente nos íbamos A terminar adaptando A lo que es el mundo De internet Pero al parecer no Esto pasó en el programa De radio del conductor Y periodista Muy famoso Del país Fantino Donde básicamente Le llegaba una noticia Y hablaban un poco Sobre ella Donde básicamente Se hablaba de que Isaurus Gaming Uno de los equipos Más importantes del país En lo que es esports Básicamente llegó A una instancia Muy importante De lo que es el mundial De CSGO Que se estaba Que a día de hoy Creo que ya terminó No estoy muy informado Pero que se iba a disputar En este mes de marzo Y básicamente Lo que pasó Es que uno de los panelistas Simplemente empezó A decir barbaridades Sobre las personas Que habían alcanzado Este logro Y simplemente Las empezó a criticar Por el simple hecho De que hayan conseguido Esto pero jugando Un videojuego Esto no es nada nuevo Realmente es algo Que viene pasando Hace muchísimo tiempo Y es por eso Que justamente Me da bronca Que siga sucediendo La realidad es que Los medios de comunicación Tradicionales Como puede ser La televisión O la radio Saben que están perdiendo Muchísimo Digamos están perdiendo Muchísima audiencia Y la gente Ya no los está Consumiendo tanto Como puede ser Al internet O a nuevos servicios De streaming Como puede ser YouTube O Twitch Un dato curioso Es que por ejemplo Twitch a día de hoy Tiene más audiencia Que las dos cadenas Más importantes De televisión De Estados Unidos Que son CNN Y NBC Juntas O sea las dos juntas No llegan a Digamos a A acumular El número de gente Que mueve Twitch O sea imagínense La cantidad de gente Que realmente Consume contenido En internet Esto es algo Que los medios De Argentina Obviamente saben Y no quieren Que termine pasando Y muchas veces Sumado a que A que los periodistas Por ahí Están muy desinformados Sobre el tema Terminan diciendo Cualquier barbaridad O simplemente Lo hacen a propósito Para terminar Perjudicando la imagen De las personas Que se están Sacrificando Y están haciendo historia Por el mundo De los videojuegos Argentinos Contame lo del videojuego Rolando El Minecraft Que por lo que tengo Entendido Es un videojuego Minecraft es un juego Yo hoy me estuve Lo estamos viendo En pantalla Te decía que Para completar la idea Por lo que tengo Entendido Es un juego De Creación De Situaciones Para defenderse Frente a Determinados ataques ¿Es así? Esto es algo Que la verdad Me da bastante bronca Pero obviamente Existen excepciones De medios tradicionales Que si se están Adaptando A los A los cambios Que está Generando internet Como puede ser La cadena Teice Sports Que simplemente Tiene un segmento Dedicado a los eSports Y la realidad Es que lo están Llevando muy Pero muy bien Esta yo creo Que Teice Sports Va a ser una de las Pocas cadenas De medios De comunicación Tradicionales Que van a prosperar Y se van a poder Adaptar a estos nuevos Cambios Teniendo algo Multiplataforma Tanto sea en televisión Como algo en internet La realidad es que Muchos de las cadenas Que a día de hoy Están liderando Digamos Que están siendo líderes O que están rendiendo Más audiencia Son simplemente Cadenas que tienen Como televidentes O como oyentes Personas mayores Que la realidad Es que no están Dentro del mundo De internet Y no conocen Otra cosa Que no sea la televisión O la radio Y la realidad Es que estas cadenas De medios Grandes Tanto de televisión Como de radio Saben que la audiencia Joven se está yendo A otros medios Que básicamente Se adhieren O que toman La forma Que a ellos les gusta Simplemente Te metes en youtube Y podes ver Lo que quieras Cuando quieras Cuanto tiempo quieras Y no tenés Podés no tener Anuncio Podés ver lo que quieras Si querés ver Un streaming En twitch De 24 horas Lo podés hacer Tranquilamente Podés aprender A jugar a un juego Podés básicamente Hacer todo Desde internet Y la realidad Es que la televisión Se está dando cuenta La televisión Y la radio Obviamente Se están dando cuenta De eso Y no les gusta nada Entonces Los medios tradicionales Al darse cuenta De lo que está pasando Con su audiencia Intentan O cada vez que sale Algún tipo de noticia De este estilo Básicamente lo que hacen Es tirar mierda Y tratar de Perjudicar la imagen De las personas Que están alcanzando Logros importantes En todo lo que es Tanto sea El ambiente de juegos Como los que están Alcanzando metas Importantes En internet Tanto sea Influencer Youtubers Y básicamente Personas que mueven Mucha más gente Que estas cadenas Y que van a seguir Muyendo mucha más gente Que estas cadenas En un futuro Estas cadenas Saben que tienen Los días contados Y hay muy pocas Muy pocas Que se terminan Adaptando A los cambios Como muchos de ustedes Ya habrán visto En los últimos meses Se empezó a poner De moda Algo que se viene Haciendo hace bastante tiempo En el canal Del bar del vicio Por ejemplo Que es básicamente Criticar los errores Que dicen O las barbaridades Que se les escapan A los conductores Del programa TNT Esto obviamente No es algo Nada nuevo Es algo que El bar del vicio Viene haciendo hace Bastantes meses Pero con el boom De los videos Que empezó a hacer Rock Square Hace poco La realidad es que Muchos canales más chiquitos Se intentaron aprovechar Para ganar un poco de visitas Un poco de fama Y obviamente Terminaron quemando el tema Yo no quiero hablar De ese tema Pero quiero darle El merecido Reconocimiento Al programa TNT Que se merecen Porque personalmente Creo que TNT Es un buen programa Dentro de todo Pero para Todavía no le des Dislike al video Y escúchame mi por qué TNT es un programa Que está al aire Hace muchísimo tiempo Creo que casi 10 años Y la realidad Es que en esa época En los medios tradicionales De comunicación No existía Ningún Ningún tipo de programa O segmento Donde básicamente Se hablara de temas De videojuegos O de tecnología Y lo quieran o no Gracias a que TNT empezó a estar al aire Y empezó a producir Programas Básicamente Empezó a dar Una imagen Al Digamos Al público normal La sociedad De que el mundo De los gamers Realmente no es Como por ahí Lo ilustran O como está La imagen De que el gamer Es simplemente Una persona Que se pasa Todo el día Jugando en casa O que no tiene Ningún tipo de vida social Eso sí Si bien Hubieron algunas Cagadas De parte De las personas Que están al mando De TNT Como decir Que los gamers Me dan en la botellita Que no salen de casa La realidad Es que quieran o no Gracias a este tipo De programas Hoy en día Es Digamos El mundo de los gamers Empezó a difundir muchísimo más Y es un tema Muchísimo más hablado Y muchísimo más aceptado En la comunidad A día de hoy Así que guardenme lo que quieran Pero TNT no me pueden negar Que TNT no es De los pocos programas Que básicamente Empezó a poner Digamos En la boca De todos Todo lo que es el mundo De la tecnología De los videojuegos Si bien los conductores Santiago Arreo Y Federico Guimayor Ya tienen una cierta edad Yo puedo entender Que por ahí No estén del todo interesados O por ahí Ya les de un poco De paja Estar todo el día Leyendo reviews técnicas Y saberse todas Las especificaciones De memoria Entonces es comprensible Que por ahí Terminen haciendo Algunos errores Por el simple hecho De no cortar el programa Lo que estaría bueno Que hagan Es que simplemente Por ahí Traten de buscar Algún nuevo integrante Que si esté bien Informado del tema Y que Obviamente Le aporte algo más Al programa Porque realmente Tene Tecno Si lo terminan Digamos de pulir Y por ahí Lo hacen multiplataforma Lo pasan a internet Realmente tiene Muchísimo potencial No me digan que no Bueno como conclusión General quería Quería decir Que básicamente Ya está Argentina Ya está de De calificar A la gente Que hace algo Profesionalmente Como Como raritos O como Como frikis Como extraños O sea Cada uno puede hacer Lo que quiera con su vida Y si está haciendo Si se está rompiendo el culo Si está siendo disciplinado Si está Si está Consiguiendo cosas O sea No entiendo Cómo la gente Puede criticar A alguien Que realmente Se esfuerza Por conseguir un sueño O por conseguir un logro Y se sacrifica Simplemente Para que después Venga un periodista Mediocre Y simplemente Lo basuré Lo trate Lo menosprecie Realmente Espero que esto Les haya dejado Algo en la cabeza Dando vueltas Porque es algo Que no podemos Dejar que siga pasando Y está en nuestras manos Seguir consumiendo Este tipo de contenido O no Así que bueno Nada Esto ha sido todo Por el video Si les gustó Dejenme su me gusta Su comentario Diciéndome Lo que opinan Del tema Y bueno Nada Esto ha sido todo Por el video Nos vemos En un próximo video Chau chau Chau